¿Qué es el castellano? También para lo doctrinal y hasta para lo literario, la versión de Ovidio lo era. Es obra de conjunto, no es obra personal. Tiene un estilo inconfundible, diferente según las materias, pero inconfundible por los hábitos comunes y por un lenguaje considerablemente normalizado. Es, al fin y al cabo, obra de equipo. Es que no hay escritos personales de Alfonso el Sabio. Algunos prólogos, indudablemente, tienen el sello personal de Alfonso el Sabio, aunque no podamos asegurarlo, porque siempre se escuda en la tercera persona, no dice yo, sino el rey Alfonso, y puede haber sido, por lo menos, redactado por alguno de sus colaboradores. Parece que sí, que la carta de Alfonso el Sabio a don Fernando de la Cerda, su primogénito, y los dos testamentos de Alfonso el Sabio son personales, muy personales. Por desgracia, no conservamos los originales de aquella, de la carta a don Fernando de la Cerda, ni de los testamentos, sino copias también. Hoy vamos a ocuparnos de la aparición de estilos personales, pero antes necesitamos hacer algo de cuadro histórico. La labor cultural emprendida por Alfonso el Sabio fue continuada, en parte, bajo sus seguidores, bajo sus sucesores. Sancho IV, entre 1284 y 1295, Fernando IV, entre 1295 y 1312, y Alfonso XI, por lo menos en su minoridad, 1312 a 1325, aun cuando todavía continuaran, como veremos, las obras Alfonsíes en reelaboración, hasta 1350, o poco antes. Continúa la producción cronística. La primera crónica general se termina después de 1289. Hay un pasaje correspondiente a la época, a la historia de Ramiro I, en que se nos da la fecha en que se estaba componiendo. Y, después de esa fecha de 1289, Diego Catalán ha probado que hay fragmentos que corresponden a fechas posteriores. Ya ha entrado en el siglo XIV, que algunas páginas o algunos fragmentos de la crónica general corresponderían ya hacia 1312 o 13. Pero, además de terminar la primera crónica general, entonces se redactan otras crónicas. La crónica de los veinte reyes, la de Castilla, se prepara y, al fin, se redacta la de 1344. Y otras obras históricas, que no se refieren a las crónicas de España, como es la gran conquista de Ultramar, la historia, historia de las cruzadas. Noten ustedes que en estas crónicas, en estas obras históricas, ha desaparecido la continuación de la general historia. Nota significativa de que se ha perdido universalidad, el sentido universal que tenía la obra de Alfonso El Salio. Continúa la producción jurídica. El Códice de la Primera Partida, conservado en un museo británico, parece haber salido de la Cámara Real hacia 1290, en el reinado de Sancho IV. Y la redacción definitiva de las restantes partidas, parece haberse acabado ya bajo Alfonso Onceno. El ordenamiento de Alcalá, en 1348, marcaría el final de esa elaboración. Continúa la producción didáctica, político, moral, con los castigos y documentos del rey don Sancho, con otras obras modales como el libro de los cien capítulos, o con algo de ficción nobelesca, en la traducción del libro árabe de la doncella Teodor. Producción nobelesca, pues bien, producción nobelesca en la gran conquista de Ultramar, está la historia del caballero del cisne, incluida. Hay además la historia troyana, en prosa y verso, o la crónica troyana de Leo Marte, y el caballero Cifar, el primer libro de caballería original en español, y fragmentos leoneses de leyendas retonas. Pero así como hemos visto que no continuaba la visión universal de la historia, tampoco continúa la creación científica. La producción científica de Alfonso el Sabio no tiene seguidores ya. No hay, o hay pocos, libros como los astronómicos, autónicos, astrológicos o mineralógicos de la época de Alfonso el Sabio. Ahora, en cambio, como les digo, a partir de la época de Alfonso el Sabio, sobre todo desde su mayoría, desde 1325 a 1350, surgen los autores de acento y estilo personal, fuertemente personal. Primero, bueno, probablemente, no tenemos una certeza absoluta para decir que don Juan Manuel empezara a escribir antes que Juan Ruiz, así prestidaita. Sabemos que el libro de Buen Amor tiene una redacción de 1330. de don Juan Manuel sabemos que en 1326 compone ya el libro del Caballero y el Escudero. Pues bien, don Juan Manuel era muy niño. Tenía dos años cuando murió Alfonso X. No fue infante. No sé por qué los historiadores de la literatura, al cabo de los años de haber hecho notar, Menéndez Pidal, que don Juan Manuel no era infante, insisten. Y se oye por la radio de vez en cuando, y se oye por la televisión, y se oye por todos los medios de desinformación que poseemos. Pues bien, don Juan Manuel no fue infante. Infantes eran sólo los hijos de reyes, entonces. Hijos de reyes. Y don Juan Manuel, bueno, antes habían sido hijos de nobles en general, los infantes de Carrión, los infantes de Lara. Pero esto pertenecía a un pasado. En la época de Alfonso el Sabio y de sus sucesores, infantes son los hijos de reyes. Y don Juan Manuel era nieto de rey, hijo de infante. A veces se hace llamar príncipe, pero es que príncipe no significaba una cosa concreta, no tenía un ámbito con unos límites concretos. Príncipe era un término que podía emplearse para cualquier gran señor que fuese de la alta nobleza. Sin especificar si era un rey, si era un duque, si era un conde, etc. Era hijo del infante don Manuel, el hijo menor de San Fernando y de Beatriz de Suabia. casado de segundas nupcias con doña Beatriz de Saboya. Don Juan Manuel es, por lo tanto, un hijo tardío. A los dos años se queda sin padre, a los ocho años se queda sin madre y recibe la educación de ayos. de ayos que debieron educarlo muy bien porque al parecer, según las descripciones que el mismo hace, dedicaba la mitad de la jornada hábil al estudio y la otra mitad al deporte. Aunque no fue de infante, don Juan Manuel era un gran señor. Él mismo habla de cómo podía desde Peñafiel hasta Murcia recorrer toda Castilla haciendo descansando, haciendo jornada en cada uno de sus castillos o de sus señoríos. Es primo carnal de Sancho IV, tío segundo de Fernando IV, tío tercero o tío abuelo, como quieren ustedes decir, de Alfonso Xenon. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que don Juan Manuel fuese un adicto incondicional de los reyes a quien sirvió. a quien debía haber servido por lo menos. Sancho IV muere cuando don Juan Manuel es todavía un mozuelo de doce años. Y cuando conoce al rey, el rey está enfermo, moribundo, lo recibe y hay una escena de lo más patética, de lo más impresionante que se ha escrito en la Edad Media Española. El rey don Sancho habla a don Juan Manuel de cómo la rama primogénita de la dinastía castellana, bueno, primogénita o la rama heredera del reino de Castilla. Don Sancho era segundo genito por muerte, pero quedó como rey por muerte de don Fernando de la Cerda, como saben ustedes. Pues bien, lo que dice don Juan Manuel es que Alfonso el Sabio y él han sido, no tienen, no pueden dar la bendición porque no la han recibido de don, don Alfonso la recibió de San Fernando con ciertas condiciones que Alfonso el Sabio no cumplió. Él don Sancho se siente culpable de haberse levantado contra su padre y su padre le ha negado también la bendición. Es, por lo tanto, una estirpe que no tiene bendición, una estirpe maldita. Esto, claro, le convendrá muy bien recordarlo a don Juan Manuel más tarde cuando esté en guerra con Alfonso Onceno y es precisamente durante esa guerra cuando se refiere o poco después cuando se refiere a esa escena. Las turbulencias entre la nobleza, empezando por los infantes, claro, y los reyes habían comenzado ya en tiempo de Alfonso el Sabio. Recuerden ustedes que Alfonso el Sabio da muerte a uno de sus hermanos porque ese hermano lo ha traicionado. Y en la misma, durante el reinado de Alfonso el Sabio, la cuestión de la herencia de la herencia entre los hijos del primogénito, los infantes de la cerda y el segundo génito, don Sancho, da lugar a una primera guerra civil en que don Alfonso tiene que refugiarse en Sevilla y acudir al auxilio del rey de Marruecos. Y esto sigue durante toda la juventud de don Juan Manuel y el último episodio importante de esta contienda en su vida es la guerra que sostiene contra el rey Alfonso Xeno cuando el rey Alfonso Xeno había prometido casarse con la hija de don Juan Manuel con doña Constanza se habían celebrado los esponsales había habido las bendiciones pero como la hija de don Juan Manuel no tenía aún 15 años debía esperar había que esperar tres para la consumación del matrimonio y en esos tres años el rey cambió de parecer y buscó una boda real no con hijo de infante sino con la hija del rey de Portugal entonces don Juan Manuel le declaró se desnaturó es decir consideró que quedaba roto todo vínculo que le obligara a una obediencia al rey que había faltado su palabra y que le había inferido una afrenta grave la guerra continuó durante tres años y al cabo de ellos consiguió don Juan Manuel que su hija que había su hija Constanza que había quedado en toro en rehenes fuese libertada y que a él el rey le confirmase el ser adelantado del reino de Murcia y de la frontera esto es lo que él llama la satisfacción que consiguió al cabo de esa guerra no acudió al socorro de Giroaltar sí a la batalla del Salado y a la toma de Algeciras pero sólo a título póstumo logró que otra hija suya blanca fuese reino de Castilla por haberse casado con don Enrique de Trastámara por manejos de la amante de Alfonso Unceno doña Leonor de Guzmán cuando Alfonso Unceno había muerto ya bien me he detenido algo en este cuadro de la vida española de la vida castellana en la primera mitad del siglo XIV para que comprendan en qué ambiente vive don Juan Manuel cómo encontraremos en su obra un constante sentido de cautela de precaución frente a las acechanzas de los demás cómo hay un sentido de prudencia y de recelo frecuentemente en su obra y cómo hay dentro de este mundo cambiante la necesidad de encontrar algo sólido don Juan Manuel se encuentra en una sociedad que empieza a desmoronarse él está en un estado social difícil muy difícil el de los hijos de infantes que por serlo aspiran a más y no siempre pueden él hablará en una ocasión de lo que son esos esa situación de los hijos de infantes en un pasaje muy pintoresco en una ocasión en tiempo de Fernando IV todavía muy joven está aliado de uno de los infantes revoltosos y tiene ocasión de hablar con el arzobispo de Santiago el arzobispo era muy buen hombre de muy buen entendimiento de buena palabra en manera de departimiento de placer así como amigos comenzó a decir el lenguaje gallego por esta manera don Juan mi señor y mi amigo bien vos decimos en verdad que no vemos muchas historias en muchas colónicas que nos que nos veíamos habíamos visto muchas historias y muchas crónicas y siempre fallamos en ellas que los fillos de los infantes fueran muy bien si fueran mayores estaría muy bien que fuesen mejores de lo que son y nunca fallamos que fueron muy buenos y aún los fillos de los infantes que ahora son en Castilla parecenos que es que si maravilla no fuere no querrán hacer mintrosas las escrituras no querrán hacer mentirosas las historias seguirán por el mismo camino que los anteriores hijos de infantes don Juan Manuel lleva a su obra literaria el fruto de su experiencia vital escribe en su edad madura su primer libro conservado el libro del caballero y el escudero es al parecer de 1326 a los 44 años de edad anterior hubo de ser el libro de la caballería pero no sabemos bien en que fecha el libro de los estados la primera parte es de 1327 a 1330 cuando tenía de 45 a 48 años de edad posterior es el libro en fin el libro del patrón y del conde Lucanor entre 1328 y 1335 el libro de las armas de 1337 y los dos últimos el prólogo general y el tratado de la ascensión de la asunción el tratado de la asunción parece ser la última obra porque no la menciona en ese prólogo general a sus obras el prólogo general hubiera sido un texto escogible pero me parece que es demasiado conocido y he preferido buscar otro que se conociese menos en el prólogo general muestra la preocupación por la transmisión de su obra cómo se transmitirá qué infidelidades habrá en las copias cómo deformarán su pensamiento y su expresión y cuenta una anécdota que se refería a un trovador catalán rosellonés de perpiñán un caballero trovador que había compuesto una canción bellísima que había tenido un gran éxito y un buen día pasando por la calle oyó que un zapatero la cantaba el zapatero la cantaba deformándola destrozándola y el caballero se sentó al lado del zapatero y cogió unas tijeras del zapatero y empezó a romper zapatos el zapatero se quejó y el caballero le dijo rey justo tenemos acudir al rey así lo hace el zapatero y el rey de buenas a primeras parece darle la razón pero cuando replica replica el trovador y dice que el zapatero destrozaba su canción y que él había correspondido destrozándole zapatos el rey se ríe le da la razón y paga de su bolsillo la indemnización al zapatero que había tenido que había quedado con los zapatos rotos pues bien esa anécdota es compañera de otra cosa que nos dice en el prodo que como es muy frecuente que las que en las copias se cambien unas letras por otras o unas palabras por otras o se olviden pasajes etcétera etcétera él deja un volumen que ha corregido él mismo a los dominicos de Peñafiel Peñafiel era un castillo el castillo más famoso de don Juan Manuel ese castillo hoy conservado que tiene una proa como la de un como la de un barco ese castillo espléndido bien pues lo deja pidiendo que nadie le achaque una falta sin haber comprobado en el el manuscrito que él deja corregido de su mano que esa falta estaba en ese manuscrito ¿qué quiere decir esto? hay de una parte sí cuidado por la retransmisión de su obra pero por otra parte sentido de la responsabilidad personal del autor que no que no le hagan decir una una cosa que él no haya dicho que no deformen su pensamiento en materias que pueden ser importantes porque don Juan Manuel no trata sólo de dar historias como en el maravilloso conde Lucanor sino moralejas como en ese libro y no sólo moralejas sino a veces una visión general de su saber acerca del universo y acerca de la vida y destino de los hombres claro está que la obra literariamente más lograda sin duda la más conocida es el conde Lucanor o libro de Patronio el libro o libro del conde Lucanor y de su consejero Patronio hay títulos para todos los justos es la máxima creación como narrador hábil razonador calculador de efectos irónico calculador de efectos piensen ustedes en la maravilla que es el cuento del mágico don Ilian ese cuento en que en que queda en suspenso almuerzo con un par de perdices que ofrece don Ilian al clérigo ambicioso que quiere saber de astrología y de negromancia enseñado por él y que solo cuando por medio de la magia don Ilian ha conseguido averiguar que el visitante es un bellaco y que lo que pretende es llegar hasta ser papa si es posible pero no le agradecerá los favores que él le ha hecho cuando se convence de esto por su arte de magia le dice y ahora no probaréis las perdices que teníais preparadas y lo echa de la casa hay la moraleja la ironía la moraleja práctica astuta a veces prudente siempre a veces también elevada yo le recomendaría a ustedes que leyeran un estudio de Américo Castro sobre tres versiones de la historia de Saladino y la mujer de un vasallo suyo el fablio francés el cuento de Boccaccio el cuento de don Juan Manuel o que leyeran ustedes el cuento del conde Lucanor sobre don Pedro Meléndez de Valdés que afirmaba siempre aún ante las mayores desechas que era lo mejor que había podido ocurrir porque esto era la voluntad de Dios ahora bien hay otros libros suyos donde es donde da la visión personal inmorable como esa entrevista de con el rey don Sancho en el libro de las armas o donde expone sus puntos de vida ante el mundo sus puntos de vista ante el mundo y la vida ante la sociedad en que vive ante los problemas últimos y supremos del hombre don Juan Manuel tenía relación estrecha con la casa de Aragón con los reyes de Aragón estrecha familiar pero cuando esa guerra con el rey de Castilla Alfonso XI los reyes de Aragón el rey de Aragón Alfonso IV se abstuvo prudentemente pero no le faltó a don Juan Manuel la fidelidad salvadora y la amistad leal de un aragonés don Jaime de Jérica de Xérica el señor de Jérica en la actual provincia de Castellón a través de sus relaciones con la casa real de Aragón o de su amistad con el conde de Xérica con don Jaime de Xérica don Juan Manuel hubo de clavar conocimiento con la obra de Ramón Lluy de Raimundo Lluy el creador de la prosa catalana con su contemporáneo don Jaime primero y el filósofo más sugestivo más apasionante que hubo en la España de su tiempo Ramón Lluy el doctor iluminado mallorquín había nacido mucho antes que don Juan Manuel había nacido en 1235 pero murió cuando don Juan Manuel tenía ya 27 años murió al año de haber sufrido martirio en tierra de moros Ramón Lluy consagró su vida al intento de convertir mediante la predicación mediante el convencimiento o la transmisión de la fe a judíos y musulmanes esta fue la empresa en que se embarcó Raimundo Lulio desde su juventud don Juan Manuel recibirá muchas enseñanzas de la obra de Raimundo Lulio por ejemplo don Juan Manuel compone un libro de la caballería que se ha perdido y que parece corresponder al libro de la caballería de Raimundo Lulio de ese libro de la caballería de Raimundo Lulio hay pasajes que pasan al libro del caballero y el escudero seguramente más que el pasaje claro que hoy conservamos otros de la parte primera de este libro de don Juan Manuel que se ha perdido que se han perdido otro libro de Raimundo Lulio era el libro del gentil y de los tres sabios libro del gentil y de los tres sabios que tiene una tradición medieval importante la tradición judaica representada por la obra de Yehudah Alevi el Kuzari el judaica Alevi vive en los últimos años del siglo once y gran parte del doce seguramente ustedes recordarán alguna de las jarchas que hay en poemas de Yehudah Alevi aquella de a la llegada del tesorero de Alfonso VI en Salamanca pero en Guadalajara a Guadalajara aquello de Juan y Osidiello porque se le llamaban así como sobrenombre al tesorero de Alfonso el Sabio o judío tesorero cuando Me Osidiello viene tan bona albichara como rayo de sol eshe de Borgo a Guadalajara recuerden ustedes esto seguramente de las jarchas pues bien este poeta es ordinario poeta judío en su hebreo medieval y conservador de alguna jarcha es autor de una obra que tuvo una resonancia grande en la literatura medieval un libro que se titulaba en hebreo traducido al casellano libro de la prueba y del fundamento en defensa de la religión menospreciada lo escribió en árabe y después esa obra fue traducida al hebreo y en el siglo XVII se tradujo al castellano por obra de uno de un judío residente en Amsterdam en la judería de Amsterdam la misma donde de donde salió el filósofo Spinoza ese libro cuenta la conversión de un rey de un pueblo gentil de un pueblo pagano que vivía a orillas del mar Caspio rey de los Cusares o Hazares que en el siglo VII se convirtió al mosaísmo al mosaísmo después de haber consultado sobre las explicaciones del mundo y de la vida a un filósofo griego a un cristiano a un maometano y por último al judío que es el que le convence y logra que se adhiera a la doctrina mosaica pues bien Ramón Lull tiene un libro del gentil un libro del gentil y los tres sabis indudablemente procedente de la obra de Yehuda Halimí Don Juan Manuel los catálogos de obras de Don Juan Manuel que daban distintos manuscritos perdidos o el manuscrito que hoy conservamos o en menciones que hace Don Juan Manuel de sus propios libros hay la mención de un libro del gentil y de un libro de los sabios probablemente son el mismo libro sería una reproducción tal vez del Cusari el Cusari es el nombre con que es conocida en toda la historia literaria la obra a que me he referido de Yehuda Halimí esto pasa al libro de los estados de Don Juan Manuel pero no es esta la única fuente de origen oriental bien dirán ustedes pero Yehuda Halimí más peninsular no podía ser nacido en Tudela y vivió y le llamaban el Castellí porque residió en Castilla mucho tiempo pero de todos modos es la tradición mosaica la tradición hebrea venida a través del mundo musulmán y que pasa después a Castilla pero hay otra fuente importante el libro la leyenda de Buda la leyenda de Buda que desde la lejana India fue pasando hacia occidente en diversas formas en versiones persa siriaca intermedias en versión griega finalmente en una versión latina que tuvo gran fortuna una versión que se creía del siglo doce y obra de San Juan Damasceno pero parece ser obra de un de un monje que en el siglo séptimo vivía en tierra santa esa historia de Buda cristianizada tiene el nombre de libro de Parlaam y Josafat fue después traducido al castellano y hasta dio argumento para una comedia de Lope de Vega que pueden ustedes leer estupendamente editada por José Fernández Montesinos en la colección antiguo teatro español del viejo centro de estudios históricos seguramente muchos de ustedes conocen la leyenda de Buda Sakyamuni príncipe heredero del trono es objeto de un aislamiento grande en un palacio lleno de riquezas y de deleites para que no conozca lo que es el dolor lo que es la enfermedad lo que es la muerte pero llega un momento en que este joven con su educador sale a la calle y va teniendo una serie de encuentros el encuentro con un ciego el encuentro con un leproso el encuentro con un viejo y finalmente el encuentro con un cadáver en un cortejo fúnebre y entonces Sakyamuni Buda Buda después se pregunta por lo que es la muerte y al conocer esto resuelve abandonar las pompas mundanas y hacer vida mítica y dedicarse a la a la perfección y a encontrar la paz del espíritu bien la leyenda de Buda en la versión de Barraam y Josafat se cristianiza y naturalmente hay la conversión al cristianismo del príncipe que como ven ustedes tanto Barraam como Josafat tienen son nombres que tienen resonancias bíblicas uno piensa en Barraam y Josafat pues bien un rey de los hebreos vamos entonces si les parece a ustedes a leer los textos y después haremos algún comentario todavía sobre ellos no les he dado en las páginas que tienen ustedes aquí lo referente al encuentro mismo el encuentro mismo que sorprende grandemente a al infante y que no sabe explicarse que es aquel ser que parece hombre y que no se mueve que no que no reacciona ante nada que carece de lo que en los hombres es normal es que don Juan Manuel ha reducido los cuatro encuentros de la leyenda de Buda y del Barraam a un encuentro único y definitivo el infante la primera vez que sale a la calle se encuentra con el acompañado de su caballo se encuentra con un cortejo fúnebre y con gente que lloran y sorprendido se acerca y ve el cadáver a Turín pesó mucho de aquellas cosas que el infante viera que el infante había visto y aún más de lo que él le preguntara que el infante el infante se llama en el libro de don Juan Manuel perdón en el libro de don Juan Manuel el rey se llama Morobán o Morabán indudablemente en recuerdo del nombre tan frecuente en el mundo árabe Meruán el infante se llama Joás recuerdo del nombre de un rey hebreo y por otra parte muy muy semejante a las cuatro primeras letras de Josafat es el mismo papel de Josafat es el infante que guardado para que no conozca el dolor ni la muerte el hallo se llama Turín todos los tres son gentiles y gentiles de un pueblo que no conoce ley religiosa alguna sino sencillamente que viven según la ley natural ahora bien cuando el príncipe empieza a mostrar inquietudes ya veremos cuáles son como consecuencia del encuentro con el cadáver Turín no sabe responder a todas las preguntas que se le formulan y aconseja tanto al rey como a Joás que acudan a un sabio que está predicando por aquel país como aquel país no tiene ley no hay prohibición de que se de que se prediquen doctrinas religiosas las que sean y la religión que está predicando este sabio es la cristiana el sabio se llama Julio y da da la casualidad de que ha sido hallo en sus años pasados en sus años pretéritos de un don Juan caballero rico hombre gran señor en Castilla y de esa manera don Juan Manuel se proyecta en su obra a través de los supuestos recuerdos de Julio hay una gran cantidad de alusiones a la vida a los hechos a las ideas a las sentencias de don Juan Manuel a Turín le pesó mucho de aquellas cosas que el infante viera y aún más de lo que él le preguntara de lo que el infante le había preguntado he visto todo su poder por le meter en otras razones el sacar de aquella intención puso todo lo que podía en hablar de otros de otros asuntos y sacarle de aquella de aquella preocupación de aquel intento de averiguar lo que era el cadáver pero al cabo tanto le afincó el infante con tanto ahínco le insistió el infante que no pudo excusar del decir de le decir con apocope del pronombre le muy poca apocope encontraremos ya en don Juan Manuel salvo en el caso de le y se que no pudo excusar del decir alguna cosa dende dende de allí de aquello el dende era un adverbio pronominal como es el francés a el prende le dicho y por lo tanto le dijo señor aquel cuerpo que vos allí viestes era hombre muerto bien una advertencia habría que hacer sobre este viestes y todas las terminaciones de perfecto persona vos que encontrarán ustedes con la terminación tes no es el vulgarismo tan corriente hoy de tú dijiste tú hiciste no es la persona vos y esa s es herencia del latín que te que lo Esas formas duran hasta el siglo XVII en que empieza a extenderse el diptongo analógico con otras formas verbales. El diptongo de hacéis, tenéis, hicieréis, vinieréis, vinieseis, etc. Entonces es cuando se pasa a que la persona, vos, vosotros, termine en dijisteis, amasteis, hicisteis. Pero no se trata nunca de persona tú. En Hispanoamérica, en los países, zonas donde domina el boxeo, se conserva también, pero en el boxeo americano hay además, como saben ustedes, la unión de formas de vos y de formas de tú. Vos, pero te tuyo. Vos a vos, pero te y tuyo. Señor, aquel cuerpo que vos allí visteis, era hombre muerto y aquellos que estaban en derredor de él que lloraban eran gente que él amaban, que lo amaban en cuanto era vivo, mientras estuvo, mientras vivió, mientras estaba en vivo. Y había un gran pesar porque era ya partido de ellos. Observen ustedes el había en pesar, haber, con sentido de tener, cuando el objeto directo es abstracto, como en este caso pesar. Y había un gran pesar porque era ya partido de ellos. Y allí adelante, no adelante, como encontrábamos en Alfonso el Sabio. Y allí adelante, no se podrían aprovechar de él. La razón porque vos tomaste el hoyo como espanto de ende fue porque naturalmente toda cosa viva toma el hoyo el espanto de la muerta. Cosa no se empleaba sólo para referirse a cosas inanimadas, sino también para personas. Recuerden ustedes que en la, no sé si en la razón de amor o en la descripción de Calestis la reina, pudimos ver que a una mujer hermosa se la llamaba cosa. Cosa se empleaba muchas veces en un sentido vago de ser. naturalmente toda cosa viva toma el hoyo el espanto de la muerta porque es su contrario y otro sí de la muerte porque es contrario de la vida. noten ustedes esta repetición que no es una repetición redundante una una repetición que holgase sino que es una precisión. Por una parte es la cosa individual el ser individual que siente horror del ser muerto el ser individual vivo que siente horror del ser individual muerto y por otra parte la la vida contraria de la muerte los abstractos después de las dos menciones concretas cuando el infante de estas razones oyó fue ya más maravillado de esto que el dicho que lo que antes viera y por ende dicho Turín pues si aquel es cuerpo de hombre y no hace ninguna cosa que hombre debe hacer que mengua ha en sí porque lo no puede hacer que mengua ha en sí es que le falta para poderlo hacer que es lo que no tiene señor a su educación por el rey por el rey Turín dijo el infante mucho me maravillo de esto que dice ustedes pues me criaste me mostraste cuando más pues me criaste es decir desde que me criasteis desde que empecé a tener la a ser educado por vos me mostraste cuanto yo sé en las cosas que yo de vos aprendí hay muchas que no son tan maravillosas ni tan extrañas como esta pues las otras me mostraste y no me querías mostrar esta que es lo que lo es tanto que es tan importante por ende lo ruego que me digades toda la verdad de esto noten ustedes el rigor de la de la de los razonamientos los razonamientos están pensados con una perfecta coherencia con una perfecta argumentación Don Juan Manuel en esos en esos años en que aprendía y estudiaba la mitad de la jornada para dedicar el resto a la caza a los deportes habría aprendido no sólo del latín que ya cuando escribió se le había medio olvidado estaba muy lejano pero le quedaba algo sino también habría estudiado retórica y dialéctica gramática retórica y dialéctica eran las tres artes básicas para la educación e bien creed que si me díxides otras palabras o razones encubiertas que vos las entendré y habré de vos que ella que me daré cuenta de que son argumentos falsos falsificados de que son engaños y me quejaré de vos casi el amo o el servidor o el consellero del señor entendido amo era como hallo ama era también la que cuidaba de niños pues el amo en este caso es el hallo casi el amo o el servidor o el consellero del señor entendido le dice palabras encubiertas o maestradas hoy diríamos con un horrendo terminacho de televisión o de radio manipuladas o de o de o de polémica o de polémica política ¿verdad? es pues bien esta manipuladas o hace unos años se empleaba mistificado con el mismo sentido rachón es que tarde o ahína ahína es pronto enseguida no se falle en de bien no tenga no no se encuentre a gusto si el consejero engaña al señor falseándole los razonamientos tendrá podrá tener al fin una situación tirante con él o violenta cuando Terín se vio tan afincado del infante del infante por el infante es el agente el laborativo agente latino no osó encubrirle la verdad y por ende le dicho señor ya vos dice que aquel que aquel que era cuerpo de un muerto la repetición del que subordinativo cuando hay un inciso que aquel que era muerto que era cuerpo de un muerto en la razón porque no puede hacer lo que los otros hacen es porque se partió del el ánima que el fazía mover todas las otras cosas que los hombres vivos hacen Turín dice el infante pues decides que el alma se partió del y no puede hacer lo que los otros hacen quiero que me digáis pues tan gran daño es pues tan tan gran daño y tan gran mengua le vino en partirse el alma del porque la dejó partir del como la dejó partir si era tan tan importante para su vida señor infante dicho Turín mas esto que decides no puede ser quiero decir no es pertinente al caso no tiene sentido que lo más que ella el alma puede fincar en el cuerpo puede quedar en el cuerpo es en cuanto en él dura la calentura la calentura no es la fiebre sino sencillamente el calor el calor vital y la humidad natural don Juan Daniel en el libro del caballero y el escudero cuando el escudero empieza a preguntarle al caballero anciano por cuestiones del universo y por cuestiones teológicas el caballero le dice que siente mucho pero no va a emplear palabras técnicas porque él no no tiene el dominio del tecnicismo científico y sabe muy bien que las que las palabras tienen su tienen su precisión ahora él hablará lo más claramente que pueda con términos que con términos que son de todos cultos que son de todos pues bien esto es lo que hace don Juan Manuel don Juan Manuel introduce muchos cultismos vamos introduce emplea muchos cultismos pero son los cultismos que pueden estar al alcance del hombre de su tiempo que tuviera una cierta una mínima cultura son tanto la calentura como la humidad natural serían términos que empleasen los físicos los médicos los naturalistas pero también eran inteligibles para todo el mundo en esta calentura humildad humidad natural del día que nace el hombre hasta que muere cada día mengua en una cosa en el mundo que la pueda acrecentar no hay nada en el mundo que pueda aumentarla que el comer ni el beber no la crecenta en la calentura no da lugar a que suba la temperatura ni en la humidad natural tampoco aumenta los humores que como saben ustedes eran la base del funcionamiento del cuerpo humano según la medicina de entonces el humor sanguíneo el humor biliar o melancólico el humor linfático o flemático más hay otras razones porque esta calentura en unidad natural se desfazen más ahí así como por dolencias o por feridas o por vaciamiento que desfazen más de la calentura y de la humildad natural de cuanto en lo que se mantiene por el comer ni por el beber habrán visto ustedes en este parrajo que el don Juan Manuel implacablemente repite cuatro veces o cinco seguidas la calentura y la humildad natural don Juan Manuel no se priva de esta insistencia de esto que puede parecernos a nosotros machacolería pero para él es la manera de que no quede nada sin nada impreciso es un afán de precisión y repite los mismos términos porque ha elegido la palabra adecuada en cada caso don Juan Manuel nos dice que que escribe con los más hermosos latines que no son latines sino palabras en general que que puede y que por otra parte escoge la palabra y esto lo ha puesto de relieve Benéndez Pidal en varias ocasiones don Juan Manuel no ofrece una riqueza de sinónimos grande sino una repetición de la palabra que ha escogido como más significativa como más representativa de un concepto busca la exactitud la precisión el rigor más que la variedad y y aún hay otra cosa porque el alma no puede fincar en el cuerpo para siempre que el alma es criatura de Dios espiritual y por voluntad de Dios ayuntose al cuerpo y le hace vivir y hacele vivir y porque el cuerpo es compuesto de los elementos de agua tierra fuego y aire y de los humores el humor sanguíneo el humor melancólico etcétera etcétera bueno conviene que se desfaga que se desintegre si es compuesto se desintegra en sus componentes y otro sí que porque es compuesto el hombre de alma del cuerpo conviene que se desfaga es decir que se descomponga que se desintegre en sus dos elementos cuando es voluntad de Dios cuando Dios lo quiere el alma él la puso la puso en el cuerpo él es que la parte de él es decir la separa de él la aparta de él finca el cuerpo muerto y desfácese se descompone porque es corporal y compuesto y fincará así fasta la resurrección que serán ayuntados el alma y el cuerpo el alma que es cosa espiritual es simple dura siempre que no se puede desfacer bien habría que preguntar sin duda por qué es el alma espiritual y simple espiritual nos diría don Juan Manuel que es porque Dios la ha puesto y Dios es espíritu de todos modos la argumentación nos puede parecer que es una argumentación que precisa de una filosofía previa que así lo ha establecido y de una creencia que así lo ha establecido también pero dentro de esto con estos dos supuestos como necesarios para entender los argumentos de don Juan Manuel los argumentos son de un rigor de una linearidad maravillosa maravillosa Turín dijo el infante mucho me maravillo porque de esta razón nunca vos oís hablar hasta ahora y tengo que me hiciste muy gran tuerto el infante cree haber sido perjudicado ha sido objeto de un daño inferido por el silencio de su año y pues vos me mostraste otras cosas que no eran tan aprovechosas ni tan maravillosas ni tan extrañas extrañas extraordinarias extraordinarias por su importancia por su trascendencia bien me debiera desmostrar esto por ende vos mando que me digades verdaderamente que fue la razón porque nunca me mostraste esto hasta ahora cuando Turín se vio tan afincado del infante por el infante no pudo excusar del decir de decirle del decir es de le decir la razón porque hasta entonces no les hablara de este hecho y por ende le he dicho porque hasta entonces no le había hablado sigue siendo el plus cuan perfecto pero ahora vamos a ver otros usos de ese tiempo señor yo excusar excusara de muy buena voluntad esta razón excusara es plus cuan perfecto pero ya no de indicativo aquí sino de subjuntivo yo hubiera excusado hubiera evitado esta razón hubiese evitado si tienen ustedes de muy buena voluntad esta razón si pudiera si hubiera podido que el señor de modo que aquí tienen ustedes que el al lado del uso de del tiempo cantara como plus cuan perfecto de indicativo como había cantado hay este otro uso como plus cuan perfecto de subjuntivo hubiera cantado todavía en la época de don Juan Manuel estaba surgiendo ese tiempo compuesto que aparece ya algo en el siglo XIII y que no se generalizará hasta el XVII muy entrado o el XVIII señor yo excusara de muy buena voluntad esta razón si pudiera que el señor vos debes saber que el pesar es una de las cosas del mundo que más daño trae al cuerpo recuerden ustedes que era mucha tristeza mucho pecado según el arcipreste ¿verdad? otros sí la muerte es tan espantosa cosa que el hombre que cuidare en ella que cuidare es que pensase cogitare cogito cuido cuido en ella desfazería todos los placeres pensando en la muerte desharía todos los placeres anularía todo placer y por ende cuando el rey vuestro padre todo por bien que yo vos criase mandome que vos guardase en tal manera porque non tomase despezar y otro sí que non fablase ante vos ninguna cosa porque hubiese de saber que cosa era la muerte esto fixe el rey por el gran amor que vos ha esto lo dice el rey por el gran amor que os tiene cuando el infante oyó aquellas razones que Turín le dixiera le dixiera le había dicho pero como es tan inmediato nosotros no diríamos cuando oyó las razones que Turín le había dicho sino le dijo o pues bien es que también se corría frecuentemente el uso del de plus cuan perfecto de indicativo a ser simplemente un perfecto un perfecto simple un indefinido y otro sí todo que aquello fixera su padre por amor que le había que aquello había hecho su padre por amor que le tenía pero entendió que convenía a él de saber más de estas razones que pasara con Turín de cuanto sopiera hasta entonces por ende dijo el infante bien vos digo que yo he entendido que estas razones que vos me decides que son verdaderas el día que por algunas cosas que yo veía de que me maravillaba pues quería preguntar de por qué se siguen así mas pasando el tiempo de día en día no se me acaeció no se me presentó ocasión de vos lo preguntar de preguntaroslo mas pues en esta razón somos entrados quiero vos lo preguntar ahora sigue hablando el infante yo vos veo que cuando me comenzaste a criar que era yo muy pequeñuelo así que a vez podía andar ninf hablar a vez apenas a vez vix de una parte era adverbio en latín pero también era sustantivo que indicaba una vez así que apenas podía andar ninf hablar y después so criado me he criado es decir he ido criándome me he crecido es el perfecto de criarse de un verbo pronominal o intransitivo no en este caso es pronominal so criado que se auxiliaban con el verbo ser así que so tan grande y tan retio como otro hombre cualquier so do esto do son formas de presente que se encuentran a todo lo largo de la edad media que van apareciendo al lado de él al lado de las cuales van apareciendo soy doy estoy voy probablemente contagiados de hay pero todavía garcilaso dirá si como yo esto ahora no estuviera si como yo esto ahora no estoy sino esto ahora no estuviera y todavía hay algún ejemplo más tarde de garcilaso hasta en herrea así que soy tan grande y tan retio como otro hombre cualquiera y acuérdeme que cuando yo los conocí primero que parecieses tan mancebo que parecieses aquí debe haber una errata del único manuscrito el único manuscrito perdonen ustedes la algo que les debía haber dicho esa precaución de don Juan Manuel de dejar su manuscrito corregido en la en el monasterio de Peñafiel pues no ha servido el manuscrito desapareció no sabemos si antes o después de la desamortización del siglo pasado y lo mejor que nos queda es el manuscrito S de esta biblioteca el manuscrito S creo que es de Salamanca en esta biblioteca que no es ni bueno ni completo han visto que a cada paso Blecua ha tenido que poner añadiduras entre corchetes es que son palabras o frases que omite el manuscrito y que hacen falta para el sentido del verso así que el esposo criado en lugar de que pareciesen es tan tan mancebo puede ser pareciéis pareciedes pareciedes que sobra el ser que parecíais tan mancebo poco menos que yo soy ahora y ahora veo que vos sodes mudado os habéis cambiado como esa mudanza dentro de sí es una acción intransitiva por eso se auxilia con ser y no con haber sodes mudado mucho de aquella manera o porque es pronominal porque puede ser os habéis mudado habéis os habéis cambiado de aquella manera que cuando yo os conocí primero y otro sí veo que el reino padre que parecía entonces de la edad que vos sodes ahora que es ya de mudado en tal manera que esos cabellos esos barbas que eran entonces prietas prietas oscuras negras negras que son mudadas ahora blancas también los hoyos como los dientes son de mudados en un pared central es como solien es eméñame que cada día va falleciendo en él toda la su fuerza el poder las obras de sus miembros es decir la agilidad la capacidad de moverse y de obrar de sus miembros eso 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 mismo veo que hacen todos los otros que yo conocí de la edad de mi padre el rey y entonces si entendía yo entendía para la tercera para la primera persona siempre había dominado del ia ahora en el libro de en los libros de don Juan Manuel no sólo en la primera persona sino en las demás se va extendiendo a costa del ie y otro yo entendía que como el rey es mi padre y yo su fijo que así él hubo padre y oívos decir de vos eso mismo que oíestes padre y veo ahora que después que me vos comenzaste a criar que veo unos mozuelos aquí en mi casa que decides que son vuestros fillos y leyendo todas estas cosas la razón me da a entender que como quiere que el rey mi padre y yo hayamos mayor poder y nos fagan las gentes mayor honra que a los otros que cuanto en el nacer y crecer y en vejecer que iguales somos de los otros hombres y que bien así conté sean los como a ellos y aún tengo que es aún tengo aún opino aún creo que eso mismo es en la muerte que pues el rey mi padre engendró a mí cierto es que otro engendró a él sigue como en otros textos que ya hemos visto sigue sin duplicarse el pronombre objeto cuando es un cuando es dependiente de un verbo que previamente lo exigiría para nosotros el rey mi padre me engendró sería la expresión no enfática en la época de don enfática engendró a mí enfática pero las expresiones enfáticas son les pasa lo que a la moneda con la inflación pierden valor pues bien la expresión enfática si se generaliza deja de serlo y entonces necesita ser reforzada por otra por otra marca de énfasis y esa marca de énfasis fue la repetición del pronombre a mí me dijo a mí me hizo a ti te lo cuento en vez de te lo cuento a ti lo di etcétera y que la muerte no se puede escurrar ha llegado ahora al infante la idea de que la muerte le alcanzará a él ¿cómo podrá evitar la muerte? ¿cómo podrá pensar en la supervivencia? y por él le vos ruego que estas preguntas que vos yo quisiera hacer que os hubiera querido hacer tiempo a e vos fago ahora que me digades verdaderamente si son así como las yo entiendo y qué es la razón por que se hace así y cuál es la razón por que ocurre así señor dijo Turín así acaeció el fecho que forzadamente convido que hubiésemos a fablar en todas estas razones que el rey vuestro padre me había mandado que guisase que guisase que buscara la manera que me las arreglara para que no supierais es es cierto que me tengo ende por muy ocasionado que estoy que me considero muy disgustado que me siento muy disgustado por esto ocasión era disgusto daño perjuicio que mi ventura y mis pecados me han dispuesto me han avisado es decir me han dispuesto que yo mismo os haya a mostrar que yo mismo tenga que explicaros todo aquello que el rey vuestro padre me ha mandado que guisase que vos no supiese des por ninguno todo aquello que el rey nuestro padre me había mandado que buscara la manera que me las arreglara para que vos no lo supierais y pues yo he hecho todo lo contrario de lo que él me mandó muy grande hecho es que pierda su merced me faga mal en el cuerpo y en lo que en el cuerpo porque lo podía meter en prisión o degollarlo en lo que porque podía quitarle los haberes quitarle su hacienda sus bienes turín tranquiliza al infante vamos a saltar a la línea 21 y por todas estas razones no deberes saber de todas estas cosas que son pasadas entre mievos porque vos rechelades que tomara pesar el rey mi padre que tomara o que tomara como no hay acentuación en los textos medievales podemos pensar que es tomar tomara pero mejor tomara en este caso vos pensáis que el rey tomara pesar por lo ocurrido que a todas estas cosas que vos habéis dicho non son malas antes son muy buenas e pues ellas buenas son non fixestes vos mal en me las mostrar ni demás que vos non moviestes de vuestro grado y además que non tomaste iniciativa non moviestes de vuestro grado sino por acaecimiento a hablar en estas cosas que vos non moviestes a hablar en estas cosas entiendamos e lo uno porque el fecho non es malo en si e lo al porque non fue de vuestro grado sino por acaecimiento por ende non debe de saber ningún rechelo y con con esto el infante sigue haciendo preguntas y preguntas y una vez convencido de las razones de Turín se presenta al rey para decirle que el rey está en el mismo peligro que el que hay que buscar una manera de salvar las almas de conseguir la supervivencia y las y entonces hay la insuficiencia de Turín para poderle explicar como se puede lograr la supervivencia y la llamada a Julio ese sabio ese misionero que va predicando el evangelio que va evangelizando a aquellas gentes y les habla de una vida eterna bien naturalmente pues habrá una conversión el rey se convierte se convierte con él los grandes se convierten también los vasallos pero entendámonos entendámonos todos se convierten pero no por la fuerza no por la fuerza porque el mismo predicador Julio dirá que Dios no quiere que por la fuerza por premio se obligue a nadie a tomar una religión ha de ser por convencimiento o por contagio de la fe pero no por una premia don Juan Manuel que nos ha presentado este esta sociedad pagana en que todos viven sin ley pero por justicia por un sentido natural de la justicia nos habla también de que por premio no se debe imponer una religión don Juan Manuel vive en la España de las tres religiones donde hay una tolerancia donde hay ese epitafio del rey San Fernando que se conserva en la catedral de Sevilla con el epitafio en latín en castellano en árabe y en hebreo cuanto ha hablado de esto mi maestro Américo Castro pero por qué entonces hay guerra entre cristianos y moros Julio tiene que explicarlo y lo explica diciendo que no se no se trata por una cuestión de religión no son guerras de religión son guerras de recuperación los cristianos luchan contra los moros porque los moros han ocupado sus tierras los maometanos han ocupado por de pronto España España han ocupado tierra santa entonces por esa razón del recobro justifica Julio o explica al menos la guerra entre cristianos y musulmanes pero cuidado no todos los que mueren en guerra con los moros son mártires que vayan al paraíso hacen falta ciertos requisitos hacen falta que sea un sacrificio y que no sea ni en busca del dinero del botín ni en busca de la fama ni con procedimientos brutales de matar a las gentes vencidas o de forzar a las mujeres los que hagan tal aunque estén en guerra con los moros y mueran en guerra con los moros no se salvarán esta convivencia esta tolerancia se explica perfectamente si tenemos en cuenta que don Juan Manuel ha aprendido mucho del mundo musulmán hay cuentos del conde Lucanor que son de fuente árabe que sabía algo de árabe que tenía pues como todos los nobles tenía su físico judío su médico judío y tendría sus administradores judíos pero eso va unido a otra razón de humanidad don Juan Manuel aconseja que los reyes y emperadores pongan el gesto y la amenaza para que los malhechores dejen de hacer daño para que no cometan culpas para ahuyentar la posibilidad de que los hombres delincan y se hagan reos de muerte y habla de que el rey o emperador debe evitar cuanto pueda el matar bien así vamos viendo en esta obra una visión de humanidad nueva quizá nos extrañe que a continuación de la conversión vaya hablando de cada uno de los estados de la complicada jerarquía social de la edad media es que para don Juan Manuel esa jerarquía es algo que todavía conserva un valor para don Juan Manuel esa jerarquía es una serie una serie de estratos en cada uno de los cuales el que está debe mantenerse para servir a Dios los estados cada uno debe guardar su estado mantener su estado no sólo le importa a don Juan Manuel la vida la honra la hacienda sino el estado precisamente quizá porque el estado de los filios de infantes era una de las categorías en que peor se podía mantener una rectitud de conducta pues bien la continuación del libro de los estados es una enumeración de los peligros y las posibilidades que hay en cada uno de los estados de la jerarquía medieval se detiene principalmente en los reyes y los emperadores porque lo que quiere mostrar es que el infante puede salvarse siendo rey o emperador pero después va hablando de las condiciones sociales de cada uno de los defensores casi todo el libro está dedicado a los defensores desde la república de Platón va extendiéndose la idea de las tres categorías sociales los defensores de la de la república en fin o del estado o de la nación o del reino los guerreros los oradores que deben ser los sabios los que representan la herencia de la los que representan la inteligencia y después los labradores los que trabajan para satisfacer las necesidades materiales de la comunidad pues bien la primera parte del libro de don Juan Manuel ocupa casi todo se ocupa casi todo desde la conversión del rey y del infante hasta el penúltimo capítulo de los defensores a los labradores solo les dedica parte de un capítulo y los oradores ¿qué son los oradores? los oradores medievales son los clérigos y a los clérigos dedica la segunda parte íntegra del libro y de los estados la realidad de la sociedad española en los días de don Juan Manuel era que los estados se iban iban siendo cambiantes que la jerarquía medieval no iba a ser firme que se iba a ir deshaciendo de una parte por la rebeldía de los nobles de otra parte por el acceso de los nobles inferiores a la nobleza elevada de otra parte por el surgimiento creciente del poder de esos labradores o por lo menos de los industriales artesanos comerciantes etcétera de los burgueses de las villas del estado llano en una palabra vamos a ver cómo eso se refleja en otros poemas de que nos ocuparemos en los días próximos el de don Juan el de Juan Ruiz a Ciprés de Ita y el de las obras de Pedro Opelellara ahora pregúntenme ustedes lo que quieran en los minutos y que puedan perdonen por la extensión de mi perorata alguna pregunta dígame sobre sobre ¿en qué página dice? 23 ¿en la línea 24 A o B? 22 23 así bien así bien con muscula ah bien sí bueno un sí 2 2 3 2 2 2 2 6 2 En latín había la anomalía, si quieren ustedes, de que la preposición fuese posposición en ciertos casos, concretamente cuando había un pronombre. Dan distintas explicaciones hasta alguna propter honestitatem sermonis, pero concretamente en el caso de cum nobis, podía haber una confusión con palabra malsonante. Lo cierto es que de esas formas quedaron mego, que se encuentra en las canciones de amigo, en textos gallego-portugueses medievales, es amigo, rara vez en castellano, porque este go no se identificaba ya con el cum, y hubo que repetir el cum, y entonces quedó conmigo, conmigo, contigo, y desde ustedes en el italiano meco, teco, seco, el italiano conserva las formas latinas sin alteración, sin duplicación. consigo, consigo, connosco, pero esta forma connosco se conserva en gallego y portugués antiguo, nosco, bosco. En castellano, del mismo modo que había una vocal alta, una vocal extrema, en el caso de mi, go, ti, go, sigo, porque me posolían de mi, ti, si, en el caso de nosco y bosco, la o pasó a ser una u por ser la vocal alta, la vocal cerrada también, por paralelismo con mi, go, ti, go, sigo. y este connosco pasó a ser connosco y con busco. Con busco iremos, si, por yermos o por poblados, con vos iremos. Otra pregunta. Dígame. En la línea siguiente, en la 233, en la luna 25, en la luna 26, en la luna 25, el bien miente. ¿Podría explicarme eso? ¿Perdón? Sí. En la luna 25, en la luna 25, ¿23? Sí. ¿23 y 25? Al final, 10 mientes. Ah, que pareces bien, mientes. Parar mientes, era atender. Es el, fíjate en, atiende, pon interés en tal cosa. Eso es, eh, parar, parar, es disponer, preparar. Dispón tu mente. ¿Usted lo había consumido con el único mente de él? Sí, a veces se confunde, y hay ocasiones en que mente aparece con la forma miente en Alfonso el Sabio y en muchos, en muchos, muchos sectos. Pero ya en Don Juan Manuel no es corriente. En el siglo XIV se va extendiendo cada vez más la forma mente. ¿Algunas? Sí. Sí. Inde venía de Inde, simplemente Inde, de Allí, y aquí tienen ustedes un ejemplo del sentido de Allí, pero de ser de Allí viene a tener también el sentido de procedencia causal, por lo tanto, por esto, de Inde viene y de ahí el por ende, por lo tanto, etc. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, hasta mañana, que esperamos que son ritmos.